El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, hizo un recorrido en la ciclovía ubicada en el Boulevard Constitución, donde aseguró que replicará estos espacios en otros puntos del país si gana la elección. Por otra parte, se refirió a las propuestas de otros candidatos sobre la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones. Nosotros no estamos cerrados. Lo que no nos parece es que se diga en una campaña electoral de manera populista hay que recortar esto sin decir de dónde se van a sacar los recursos para financiar esos programas fundamentales que se están financiando. Martínez también dijo que el candidato de Gana carece del liderazgo porque convocó a las calles, pero él se quedó sin salir. Con imágenes y reporte de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.